Se invita a disfrutar la noche de los museos del Centro Histórico, apreciando la historia en paisajes, en celebración del Día Internacional del Museo, con nuevos museos por conocer. Recorrido en dos circuitos, caminando o en bus. Circuito Centro, Museo de la Universidad de San Carlos, 9ª Avenida, 9-79, Zona 1. Casa de la Memoria, Cajitulam, 6ª Avenida, 1-73, Zona 1. Museo del Holocausto, 6ª Avenida, 1-88, Zona 1. Museo de los Mártires del Movimiento Sindical Estudiantil y Popular, 1ª Calle, 1-51, Zona 2, El Sauce. Palacio Nacional de la Cultura, 6ª Avenida y 6ª Calle, Zona 1. Arte Centro Cultural, Graciela Andrade de Pais, 9ª Calle, 8-54, Zona 1. Museo Nacional de Historia, 9ª Calle, 9-70, Zona 1. Sala Histórica de la Policía Nacional Civil, 10ª Calle, 13-92, Zona 1. Circuito Sur, Centro Cultural Universitario, 2ª Avenida, 12-40, Zona 1. Casa del Callejón Castillo Hermanos, 2ª Avenida A, 13-20, Zona 1. Casa Municipal, Antigua Imprenta Sánchez y de Guise, 8ª Avenida, 12-58, Zona 1. Casa Mima, 8ª Avenida, 14-12, Zona 1. Museo del Ferrocarril, 9ª Avenida, 18-03, Zona 1. Exposición Interactiva, ¿Por qué estamos como estamos? 9ª Avenida A, 18-95, Zona 1, Bodega 1, FEGUA. Museo de la Tipografía Nacional y TGW, 18 Calle, 6-72, Zona 1. Museo de Correos y Telégrafos, 8ª Avenida, 11-52, Zona 1. Palacio de Correos, a la Norte, Ciudad. Galería del Centro, Fundación GIT Continental, 5ª Avenida, 12-38, Zona 1. Invitado Especial, el Museo Olímpico y Casa de la Cultura, Dr. Fernando Beltranena Valladares, 10ª Calle, 2-28, Zona 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!